para poder practicar con el pico de gorrión y también con las otras gubias porque es una hoja que se va metiendo dentro de otra, entonces ¿qué tenemos que hacer? voy a ver si os lo puedo explicar bien, vamos a poner esto para que podáis verlo bien, aquí, bueno lo primero que hay que hacer es marcar dos líneas paralelas, le podemos dar la distancia que nosotros queramos, pero entre 3 y 4 centímetros para empezar, le sacamos, a esas líneas paralelas le sacamos tanto el centro, poco más o menos, yo hoy lo voy a hacer así para que lo podáis ver, el centro vertical como el horizontal, más o menos, vale, en el centro se traza un aspa que simulara una cinta que abraza la greca de hojas, se traza el aspa que pase por el centro y se mete uno debajo de otro, ¿veis? esto se puede hacer perfectamente con todos sus detalles, con todos sus movimientos o se puede hacer más suave simulando de manera más fácil lo que es la greca, nosotros vamos a empezar simulando la greca, una vez que tenemos el aspa y hemos centrado el bordón, porque esto será un bordón, porque la greca de hoja de laurel se suele hacer los bordones, se adapta muy bien a abrazar lo que es el bordón, la que manda, la hoja que manda es la del centro, entonces trazaremos media hoja saliendo del aspa del centro, luego trazaremos media hoja que saldrá, que empezaran desde el centro de la hoja y así sucesivamente toda la greca, ¿veis? y igual hacia el otro lado, la hoja del centro es la que manda, saldrán dos hojas a los lados, siempre una metida debajo de otra hoja y luego volverá a salir la hoja del centro, así sucesivamente hasta llegar, procuraremos, tenemos que hacerlo así, que la hoja del centro siempre llegue al final de la mordura, porque si es un inglete el encuentro será el de las dos hojas, entonces pasado a la madera, normalmente lo mejor, lo que yo os aconsejo es que hagáis una plantilla, una vez hecho el dibujo pues se hace una plantilla para trazarla que es muy fácil, con un trozo de cartón, bueno primero se pasa al papel cebolla, se traza la greca, ¿veis? ya bien medida, con su compás, todo que salga perfecto y una vez que trazamos la greca en el papel de cebolla la pasamos a cartón, con un papel de calca, ¿veis? la pasáis a cartón y luego le sacáis unos bocadillos con la misma gubia para poder trazarla, es muy fácil y de momento la tenéis hecha, luego la repasáis, ¿veis? ahora la vamos a hacer muy sencilla, la vamos a hacer sencilla y no no vamos a entrar en detalles de hacerle, porque la hoja de laurel tiene una onda, tiene mucho movimiento, es una de las hojas que son preciosas, muy recurridas y se hizo mucho en el renacimiento, es una greca que se hace muchísimo, nosotros la utilizamos mucho, entonces, pico de gorrión, cogemos el pico de gorrión y una vez trazadas las dos líneas paralelas con una separación de 3-4cm lo pasamos siguiendo la línea sin salirnos, yo ya lo he hecho arriba porque como tenemos tan poco tiempo y una vez que hemos pasado el pico de gorrión, ¿veis? por la línea la parte del centro se voltea, mirad, la gubia corta por aquí y por detrás, la gubia corta así, hace media caña y por aquí voltea, tanto podemos cortar así, por el lado de la media caña, entonces cogeremos el filillo que nos ha quedado por dentro del pico de gorrión y lo voltearemos, para poder construir un bordón, se puede cortar así, por el lado de la media caña o se puede cortar por el bordón, por el chaflán, a mi me gusta voltear con la parte del chaflán porque ya sale recto, tened cuidado, cuando cambia la veta de la madera sale muy limpio, cuando se corta por la zona del chaflán sale muy limpio, en este caso utilizaremos la gubia entreplana para voltear el gordo, una vez que lo tenemos volteado lo limpiamos, cogemos otra vez el pico de gorrión y pasándolo ya mas suave, sin profundizar mucho, se limpia, lo dejamos limpio, ya os digo como siempre que procuráis hacer las cosas bien hechas, pero tampoco os preocupéis si no sale perfectamente hecha, ahora mismo estamos aprendiendo a cortar, tened cuidado también con una cosa que solemos hacer todos los tallistas que somos los primeros que lo decimos pero los últimos que lo hacemos, que es pasar la mano para limpiar, cuando pasamos la mano corremos el riesgo de meternos alguna astilla en la mano, vale pues una vez que hemos hecho el bordón, se coge el centro y se hace el aspa que os he dicho antes, se divide, se divide el bordón por medio de una cinta o el aspa que simula la cinta ¿veis? se traza el centro del bordón para que todas las grecas salgan rectas, la hoja del medio, se coge la plantilla que antes hemos hecho, que previamente hemos hecho y se traza, se va trazando, ya veis que una hoja va metiéndose debajo de otra, las de los lados simulan media hoja al largo y la de arriba simula media hoja que es la punta de la hoja, porque es como si saliera de las otras dos hojas, como si saliera de esta hoja, esta no la voy a hacer con la plantilla porque yo tengo he hecho miles de grecas de estas y entonces pues poco mas o menos las tengo ya muy controladas, bueno pero para que lo veais es suficiente, entonces con el pico de gorrión hacemos el centro que va a ser una cinta, va a simular una cinta ¿veis? le pasamos la gubia por la cinta, siempre respetamos los trazos, ahora se hace ¿veis? la hoja del medio, tened cuidado cuando cambia la veta, esta es una greca que se adapta muy bien a ir conociendo las vetas de la madera, en esta no se marca tanto porque el tiro es una madera muy buena y blandita y se puede cortar muy bien, ¿veis como se va dibujando con el pico de gorrión? se va dibujando la greca que previamente hemos trazado, la hoja del centro hemos dicho que esta es la que manda, es la que lleva el trazo de la greca, la que prevalecerá sobre las otras dos hojas de los lados, sin encanarnos mucho, sin hincar demasiado la gubia vamos ¿veis? vamos dibujando lo que es la greca, yo le estoy dando con la mano pero vosotros si necesitáis utilizar el mazo pues nada, ¿veis porque es fundamental aprender a tallar con las dos manos? porque a la hora de hacerla para allá tendremos que cambiar de mano y la que estaba arriba y la que golpeaba ahora estará abajo dirigiendo, entonces es fundamental aprender a tallar con las dos manos porque si no tendríamos que darle la vuelta a la tabla y perderíamos mucho tiempo y nosotros estamos intentando aprender a ser profesionales de la talla y entonces el tiempo aquí es oro, entonces vamos siguiendo, ya no voy a hacer mas porque si no es que el tiempo como son vídeos de 20-25 minutos pues se va muy rápido, ahora vamos a hacer mas, limpiamos un poco el corte y ahora tenemos trazada, vale, esto lo estamos haciendo con nuestras 3 gubias del principio, la media caña, la entreplana y el pico de gorrión, aquí no intervienen mas gubia, desde el principio que empezamos las lecciones estamos utilizando las 3 gubias que os dije que son fundamentales, bueno pues ahora se trata de ir metiendo, mirad, de ir metiendo una greca, una hoja debajo de otra hoja, por lo tanto esta hoja irá metida debajo de la cinta, las dos hojas de los laterales irán metidas sobre la hoja principal, volveremos a meter la hoja principal debajo de las dos otras hojas, haciendo que siempre la parte de adelante quede en alto, haciendo que siempre la parte de adelante quede en alto, así que cogemos nuestra gubia de media caña y metemos, veis, una hoja debajo de otra hoja, un poquito se mete, dejando en vivo el corte del final de la hoja para que una quede debajo de otra, es muy sencilla, muy sencilla y es muy bonita y tiene muchos recursos y en fin, es algo que ya también a vosotros pues os puede venir bien para hacer grecas en marcos, en fin, para acotar cosas, es muy fácil de hacer, luego ya depende de nuestra, lo que es nuestra parte artistica pues que la hoja quede con menos detalles, nosotros de momento vamos a hacerla así, muy fácil, es para ir cogiendo manejo, para ir cogiendo manejo con las gubias, veis, ya hemos metido una hoja debajo de otra, ya empieza a tener vida lo que estamos haciendo, ya está cogiendo movimiento, volvemos a repasar un poquito la hoja ya, si que la vemos definida, pues ahora la limpiamos y ya le damos la terminación, que quede bien terminada, ahí está, esta greca ya os digo es muy fácil de hacer y ya pues también yo reconozco que esto es muy pesado de aprender porque es que estamos aprendiendo un oficio y tenemos que tener en cuenta la madera, la cubia, los elementos, pues para que no nos aburramos podemos empezar a hacer ya cositas para ir viéndolas, lo que no podemos, que si lo podríamos hacer es con algo muy difícil porque nos costara muchísimo trabajo, no lo encontraremos sentido pero sin en cambio, si vamos haciendo los pasos y siguiendo el curso, veréis que un día tarde o temprano cada vez cada vez vais cogiendo mas habilidad, mas destreza, vais viendo mas las cosas, muchas de las cosas son pequeños trucos profesionales que no tenéis por que saberlo sin en cambio que nosotros los vamos haciendo y de eso se trata ¿no? mira veis ya mas o menos esta cogiendo relieve la hoja, pues ya depende de cada uno, el ir limpiandola que quede bien pulida a mi no me gusta mucho lijar, por eso me gusta mucho limpiar, limpiar con la cubia para utilizar lo que es la lija lo menos posible, para que se vea a la mano del hombre como decía mi querido amigo que en paz descanse Paco Ferrer que era un gran tallista, alumno de mi abuelo, dice no lije, que se vea el corte de la cubia para que sepas que lo ha hecho un artesano, entonces ya es cuestión de ir puliendo la greca, veis ya va cogiendo vida, que quisiéramos ya hacer mas cosas pero que yo no la aconsejo pues sería hacer los pliegues que tiene en la hoja, veis, luego con el pico de gorrión le podéis tirar el centro, el nervio, muy suave, sin hincar la gubia mucho con el pico de gorrión le vais tirando el centro, lo que es el nervio de la hoja, lo hacéis con un poquillo de movimiento que no sea recto, que sea, que se se un poco, en algunas la hacéis uno, en otras la hacéis dos, que tenga su vida, tenga sus imperfecciones, veis, esto es una greca de hoja de laurel, no se si se ha podido coger bien, pero mas o menos, esa la podéis practicar, vamos a hacer una greca de bolas para que vosotros veais como se puede también cortar por los dos lados en la gubia, que corte tiene por ejemplo una media caña, además de picar, además de picar, que tiene su boca, veis, todas las gubias de media caña hacen una circunferencia, todas las gubias hacen un botón, veis, si seguís el corte de la gubia, hace un círculo, hace un círculo, una lo harán mas grande, otra más pequeña, otra más cerrada, pero todas las gubias de media caña, que no los cañones, las gubias de media caña, todas hacen un círculo, pues os voy a enseñar a hacer una greca de hoja de bolas, entonces, hacemos el mismo sistema, dos líneas paralelas, de un centímetro, poco mas o menos que la boca de la gubia de media caña que tenemos, le tiramos con el pico de gorrión a las líneas, la profundizamos, pues eso, tres, cuatro milímetros, tampoco mucho, para no encanarnos. Ahora la otra línea paralela, igualmente se le tira unos tres, cuatro centímetros, siempre con la mano apoyada, porque con la mano apoyada tenemos mas control de la gubia, con lo que es el pulpejo de la mano, apoyado siempre en la madera, entonces se hace un centro en la mordura y con el compás, es muy fácil de trazar, con el compás se traza a la mitad, medio para un lado y medio para otro, a lo que es la mitad el centro que hemos trazado, a la mitad del centro para un lado, a la mitad del centro para otro, en la medida pues se traza así hasta el final, bueno, pues así hasta el final una greca de un trazo de un centímetro y medio poco mas o menos que la boca que tenga, un poco mas que la boca que tenga la gubia, bien, pues ahora con el mazo se pica primero hacia un lado, toda, toda la greca, con golpes fuertes, secos, decididos, sin miedo, con golpes fuertes, secos, decididos, sin miedo, tampoco un golpe que nos vayamos a salir por el otro lado de la tabla, golpe controlado pero sin miedo, una vez que la hemos hecho hacia un lado volvemos a picar hacia el otro, espalda con espalda, ok, ahora estamos utilizando la gubia de forma que estamos picando la boca, entera de la gubia, esa es una manera, otra manera sería haciendo la media caña y esta manera va a ser al contrario, trabajando por el chaflán que es para voltear, entonces vamos cogiendo piquetazo por piquetazo y vamos porteando lo que son los extremos de la boda, es muy fácil, es muy fácil el tiro porque en otra madera, por ejemplo, roble o nogal y tal, es mucho mas duro, pero en fin, lo que es el procedimiento ya habéis visto que es muy fácil, es muy bueno, pues ahora ya la tenemos así y con el gavilán de la gubia, con lo que es la esquina de la gubia, le vamos a sacar la esquinilla ¿veis? que nos ha quedado por los dos lados, arriba y abajo, esto como digo, pues claro, se puede hacer perfecto, ahora lo que pasa es que con el poco tiempo que hay, ¿veis? vamos a hacer una perfecta para que veáis como queda, es cuestión de ir profundizando, ya, pues que vaya saliendo la bola, una vez que la tenemos por los dos lados, vamos haciendo, ¿veis? que es la boda por todos los lados, luego le sacamos los rinconcillos con los gavilanes, ¿veis? luego que queremos darle un poco mas de relieve, pues le matamos el chaflancillo y esta es otra de las grecas, cuando avancemos en las clases haremos menos bolas pero las haremos mas perfectas, pero yo creo que hoy para que vosotros os vayáis dando cuenta de lo que se puede cortar con la gubia, como se puede cortar, que se puede cortar tanto por la media caña como por el lado del chaflán, para ir viéndolo ya tenemos la greca de hoja de laurel, la greca de bola y os voy a enseñar otra greca, volvemos a hacer lo mismo, trazamos dos paralelas a unos tres centímetros para hacer otro bordón, hoy vamos a hacer bordones, es para que veáis las posibilidades que tienen solo tres gubias utilizándolas sacándole su mayor partido de corte, como os digo la gubia manejarla sin miedo, tampoco a lo loco, ojo, una cosa es a lo loco y otra cosa es manejarla sin miedo, tenéis que tener en todo momento el control de la gubia, si tenéis que ir mas despacio pues bueno mas despacio pero que no tengáis miedo, no queráis ser perfectos ahora mismo, ahora mismo vamos a darnos cuenta de como corta la gubia, mire, ahora vamos a hacer el bordón por el lado de la media caña, porque como es una entreplana pues algo de giro lleva, algo de giro no es una plana completamente pues algo de giro lleva, pues cogiendo poca madera se va volteando lo que es el bordón, vamos, vamos quitándole a los extremos para hacer un bordón que nos quede bien, bueno, poco mas o menos ya mas o menos se ve, no nos queremos entretener mucho, otro dia abarcaremos menos, pero es que quiero que veáis cuantas cosas se pueden hacer con 3 gubias y tambien a la vez como estais viendo estamos aprendiendo a picar, estamos aprendiendo a manejar el pico de gorrión, estamos aprendiendo a darle movimiento a las cosas, a voltearlas, meterlas debajo de una de otras, ahora vamos a hacer una greca de piquetazos, os acordáis el otro dia que hicimos una greca de piquetazos que eran una uña pues hoy la vamos a hacer igual, entonces sacamos el centro, el centro solo sirve para dividir la greca y con el compas trazamos entre 3-4 centímetros cada una, 4-5 centímetros y entonces vamos a hacer una greca de piquetazos de 3 piquetazos, entonces hacia la derecha picamos en el centro lo que es la boca de la gubia, ya la tenemos, pues a los lados picaremos cogiendo la gubia, ¿veis? cogiendo la gubia haremos otro piquetazo que servirán de corta el piquetazo central, siempre se pica hacia afuera, si picáis así saltará la astilla, siempre intentad picar hacia afuera, ¿veis? ya hemos picado, hemos hecho 3 piquetazos, ahora se saca la uña principal, siempre a lo que es un poquillo mas de media de la distancia que hemos dejado, nunca llegando al final, al final siempre dejando una distancia prudencial entre lo que es la punta de la uña y lo que es el piquetazo y una vez que hemos sacado la uña principal sacamos la uña de los lados, esto es una greca, esto es una greca de estilo español, se suele utilizar mucho en arcones, vargueños, aquí tenéis una greca de 3 piquetazos, ¿que queremos meterle mas trabajo? pues esta greca admite que muy suavemente volvamos a picar casi al final de la greca, muy suavemente, picando solo lo que es el gavilar, la mitad de la gubia, la mitad de la gubia muy suavemente, 2 piquetazos y lo sacamos con muy poco bocado, muy poco, simplemente lo que es sacar una, nada, muy poco, para que se quede marcado simplemente, veis aquí tenéis una greca de 3 piquetazos, con esta gubia también se puede hacer lo que llamamos un botón, entonces se le saca el centro, tanto vertical como horizontal, se le saca una uña en los 4 centros, se le saca 3 piquetazos, luego en las esquinas que nos han quedado se las volvemos a sacar y dejemos un botoncillo, picamos, le sacamos 3 piquetazos al botón, muy poco profundo, aquí tenemos un botón que nos puede servir para hacer muchos centros, por ejemplo una greca que tenga un centro del botón, entonces ya tenemos colocado, poniendo una greca hacia un lado, otra greca hacia otro tenemos un centro, y esto poco mas o menos, yo creo que esto lo podéis practicar y con detenimiento y con...